Desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, continuamos hoy nuestro recorrido por la Liga Colombiana de Béisbol Profesional y vamos a conversar como hablan los amigos con José de Castro, gerente general de los Caimanes de Barranquilla, quien tiene mucho que decir y esta es la plataforma ideal. Soy Nelson de la Rosa y te saludo desde aquí, desde la casa del béisbol caribeño. Ya comenzamos. En México, los equipos ya se van armando de cara a la venidera Liga del Pacífico que ya tiene listo su calendario de juegos. En las últimas horas se hizo oficial la llegada de Jesús Jesse Castillo a los algodoneros de Guasave. Con su arribo podrá agregar esa dosis de experiencia que se necesita en cualquier conjunto, pues el nativo de Mexicali tiene una amplia trayectoria en las ligas más importantes del país. Y recientemente, Lewin Díaz, inicialista de los Marlins de Miami, se convirtió en el dominicano número 800 que debuta en las grandes ligas. A propósito, el equipo de la liga de ese país con más peloteros en el máximo nivel a través de la historia es Tigre del Marisei con 175, seguido por Leones del Escogido con 169 y Águilas Ibaeñas con 151. Y gracias a la tecnología, nos vamos a Colombia, pues ya tenemos listo nuestro anunciado contacto en línea. Hoy, hoy con el debut de Maciel Cross en el rol de entrevistadora, acompañada por un habitual de la casa, José Cáceres. Hoy conversamos, como hablan los amigos, con José de Castro, gerente deportivo y gerente general de la organización Caimanas de Barranquilla de la Liga Profesional de Béisbol de Colombia. Bienvenido, José. Buenas tardes a todos ustedes. Un placer estar aquí con ustedes. Maciel, la primera pregunta es tuya. José, ¿cómo usted define a Caimanas de Barranquilla? Caimanas es el equipo, no solamente el equipo que más títulos tiene en Colombia, sino es el equipo donde la mayoría de los jugadores colombianos que firman o que están por firmar quieren algún día llegar a jugar. Nosotros nos dicen en Colombia, no sé si cariñosamente o con un poco de envidia, somos los Yankees de Colombia. Entonces, sí, la gente que trabaja con Caimanas es, o sea, todo el personal es muy comprometido, personal amante del béisbol y que quiere lo mejor siempre para la noticia. ¿Cómo usted define a la fanaticada de los Caimanas? Bueno, en Colombia se da un fenómeno de que cada fanaticada es completamente diferente a la otra. Cosa que no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. No sé en Dominicana cómo son las fanaticadas, pero, por ejemplo, la fanaticada de Montería es completamente diferente a la fanaticada de Barranquilla. La fanaticada de Caimán es una fanaticada mucho más culta. No usa nunca un improperio contra un jugador. A pesar de que parece una contradicción de ser muy fanático y muy entregado a su equipo, saben respetar al equipo contrario, saben aplaudir una buena jugada. Y normalmente es un público mucho más culto que el que uno ve en otras partes. ¿Cómo usted ve la calidad de la Liga de Colombia? O sea, ¿cómo ve su crecimiento a través de los años? Y que en la serie del Caribe pasada tuvo la oportunidad de participar como invitado. Bueno, el béisbol colombiano ha ido en crecimiento durante los últimos años. Y para las muestras es el número constante en crecimiento que ha tenido la grande liga de colombianos. Hoy en día tenemos lo que nueve colombianos jugando. Y eso de alguna manera se refleja en el béisbol invernal aquí en Colombia. Y asimismo, por ejemplo, en la federación, las ligas que forman la federación, los clubes que forman las ligas, cada vez hay más equipos, hay más niños queriendo jugar. Entonces, sí se ve un crecimiento constante en el béisbol colombiano. Don José, ¿cómo ve el talento del pelotero de Colombia? Bueno, el jugador colombiano en algunas cosas tiene una ventaja. Por ejemplo, en promedio es un jugador que llega con un nivel de educación bastante alto. Normalmente, digamos que el 80-90% del jugador colombiano es graduado de bachiller. Y eso también depende de algunas zonas del país. Obviamente que algunas zonas más que otras, porque en algunas zonas del país los jugadores vienen de hogares disfuncionales. El jugador de Barranquilla, por ejemplo, viene de hogares compuestos por padre y madre. La educación es un poquito diferente. Pero en promedio total del jugador colombiano tiene la ventaja de que es un jugador, digamos, entre comillas, medianamente educado. Y eso, en alguna forma, le ayuda, porque no tenemos la cantidad de jugadores que tienen ustedes, que tiene Puerto Rico, Cuba, México, Nicaragua, pero sí vamos en crecimiento, por favor de Dios. Antes de hacer la primera pausa, Maciel, para caer a los nueve ines, quisiera que don José me hablara sobre los trabajos de perspectiva de cara al torneo de este invierno. Bueno, nosotros nos hemos venido preparando, estábamos esperando los protocolos que establece el Ministerio del Deporte. Nosotros nos hemos venido preparando como si en realidad fuéramos a tener el torneo. Nosotros tenemos la mayor disposición y todo el entusiasmo de hacer el mesbol invernal. Pero ya eso dependerá de fuerzas externas, que obviamente no controlamos. Hacemos una pausa y dentro de un momento volvemos con los nueve innings. Nueve innings con José Castro, gerente deportivo y gerente general de los Caimanes de Barranquilla. José, ¿tiene el primer inning? Sí, tengo el primer inning. Don José, ¿cómo define estos 13 años con los Caimanes? Bueno, ha sido una experiencia supremamente concordante y gratificante para mí. Yo me dedico a varias cosas. También soy el presidente de la Liga de Béisbol del Atlántico, que es el béisbol amateur. Y algunos asuntos personales, pero el béisbol me apasiona. Y para mí han sido como si hubieran pasado apenas 13 días después de 13 años. La palabra calidad. La calidad lo es todo. Y es cuando tú te enfocas en calidad, eres líder en lo que haces. Y nosotros siempre hemos sido líderes aquí en el béisbol profesional y queremos seguir siéndolo por mucho tiempo. Que así sea. Don José, en sus años mozos, ¿qué jugó? ¿Baloncesto, béisbol o fútbol? Bueno, yo me fui a estudiar muy joven en los Estados Unidos y hice un poco de ambos, pero de colegio. Nunca me dediqué a nada específico. Me gustaba un poco el tenis también, me gustaba un poco el golf. Me gustaba de todo. La rivalidad entre Caimanes y Gigantes de Barranquillo. Ha sido muy buena. Ha sido excelente para ambos equipos. Porque eso atrae más público. Cuando no hay rivalidad, y paradójicamente la rivalidad siempre son entre, ya sea en equipos vecinos o equipos que comparten la misma sede. Es donde mayor rivalidad se da. Entonces, esto ha sido muy beneficioso para ambos equipos. Y nos motiva a nosotros a ser cada día mejor. ¿Cuál es el perfil del jugador que buscan los Caimanes para firmarlo? Que tenga el prototipo del béisbolista, pero que sea, primero que todo, que sea gente, antes que sea pelotero. Que sea una persona de bien, que no sea el prototipo del jugador problemático, así sea que tenga muchas condiciones. ¿La palabra esfuerzo? La palabra esfuerzo es, debe estar entre la lista de las calidades que tenga un jugador, debe estar bien arriba. Porque una persona que tenga talento y que no se esfuerce, pues es un talento desperdiciado. Tiene que tener muchas condiciones entre esas, esforzarse en tener talento, esforzarse en ser una persona de bien. Finalmente, de mi parte, la filosofía de los Caimanes, ¿cuál es? La filosofía del equipo Caimanes es ser cada día mejor, sin maltratar a ningún adversario, sino hacer lo mejor en cada uno de lo que nos compete, de la parte administrativa, en el terreno de juego, en la parte social. Siempre estamos haciendo reuniones y esforzándonos de la mejor forma. Y nos evaluamos constantemente. ¿Qué significa el nombre Edgar Rentería para usted y para el béisbol colombiano? El nombre Edgar Rentería, en el caso nuestro, imagínate que lleva el nombre del Estadio Nuevo, es un ícono. Edgar es un ícono que partió los grandes ligas que han habido en Colombia en dos. Antes de Edgar y después de Edgar. Edgar ha sido el más grande de todos. Y con muchísima razón. Muy justificada su estatua, el honor que le hicieron de nombrar el mejor estadio de Colombia con su nombre. Muy merecido. ¿La familia? Ah, pues significa, para todo mundo la familia debe ser el eje fundamental en la vida de todos nosotros. Pues sin eso no sé nada. José, muchísimas gracias por su tiempo. Realmente fue una conversación muy enriquecedora para mí y para José. Espero que nos veamos pronto y que volvamos a jugar el béisbol que tanto nos gusta. Y para mí también. Ha sido un placer inmenso poder compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y después de escuchar y compartir con José de Castro, te adelanto que nuestro próximo invitado será Kilvio Hernández, presidente de Águilas y Baeñas en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Y te recuerdo que el anuario de la Serie El Caribe San Juan 2020, que incluye además toda la historia de este certamen y sus estadísticas más precisas, un documento indispensable para aficionados, periodistas, comunicadores, dirigentes, para gente que ama y que vive y respira por el béisbol, ya está listo para ser descargado en nuestra página web www.baseboldelcaribe.net totalmente gratis, solo a la distancia de un clic. Ah, y no olvides, no olvides suscribirte y activar la campanita y así estar al tanto de todo lo que publicamos en este mismo canal. Porque el béisbol nos une, contigo somos más y llegamos más lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!